Hola, ¿qué tal amigos del canal del fútbol? Ya nos encontramos en tierras paraguayas, así es, nos encontramos en la capital, en Asunción, justamente cuando ya se produjo el arribo de la selección ecuatoriana de fútbol en su vuelo charter, donde prácticamente llegaron sólo ocho jugadores que militan en el fútbol local y unos cuantos del fútbol internacional, pero sí con todo su cuerpo técnico, utilería y un grupo de sparring que estará conviviendo acá durante esta semana en Asunción. Recién ingresaron los jugadores aquí al hotel de concentración, que es el hotel de la Comebol y donde se estarán quedando durante esta semana hasta esperar su traslado a Ciudad del Este el día miércoles. Toda la información se la vamos a estar llevando desde aquí, el canal del fútbol en el lugar de los hechos con toda la cobertura para ustedes. Hasta la próxima y síganos en nuestras redes sociales.